La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Sanforo, ha detenido a una persona, vecino de Santaella, como supuesto autor de un delito de contrabando y otro contra la propiedad industrial por falsificación de tabaco. La investigación se inició a principios del presente año, tras detectar el equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil de Córdoba, que un grupo de personas podrían estar dedicándose en Córdoba a la adquisición, almacenamiento y posterior distribución de grandes cantidades de tabaco falsificado. Tras un proceso arduo y complejo de investigación, se logró averiguar que el grupo estaba utilizando una nave ubicada en un polígono industrial de esta capital para el almacenamiento de grandes cantidades de tabaco, para después proceder a su distribución a centros logísticos de menor escala. Fruto del dispositivo establecido, se pudo localizar en las inmediaciones del polígono industrial un camión que realizaba actividades de descarga en una de las naves, adoptando sus ocupantes grandes medidas de seguridad. Asimismo, los efectivos pudieron comprobar que tras proceder a la descarga, una de las personas allí presentes continuaba adoptando este tipo de medidas, lo que les hizo sospechar que en el interior de la nave pudieran estar almacenándose algún tipo de mercancía de procedencia ilegal. La actividad observada en la nave hizo a los guardias civiles proceder a su inspección, lo que permitió localizar en su interior un total de 33 palets que contenían un total de 494.500 cajetillas de tabaco falsificado de dos conocidas marcas que fueron aprehendidas. Ante ello, se procedió a la detención de la persona que se encontraba en la nave, como supuesto autor de un delito de contrabando y otro contra la propiedad industrial.